Hola, estimadas amigas y amigos del Pueblo de México. Soy Ana Lilia Rivera, senadora de la República, del Grupo Parlamentario de Morena y del hermoso Estado de Tlaxcala. Hoy los mexicanos, las mexicanas, hemos escuchado con atención lo que el presidente ha anunciado esta mañana. La recuperación de la soberanía alimentaria de nuestro país. ¿En qué radica la independencia de un pueblo? En la capacidad de producir sus alimentos, en la capacidad de producir sus energéticos y, por supuesto, en la capacidad de controlar el dinero. Estas son las tres actividades en las que se basa la soberanía de una nación, su seguridad y su autonomía. México, durante 36 años, fue abandonando la producción nacional de alimentos. Pasamos a ser de un país productor de alimentos, que además vendía excedentes al extranjero, a convertirse hoy en un país que importa el 80% del maíz que consume. Un país que importa fertilizante. Un país que importa semillas. Un país que compra al extranjero más de la mitad de nuestros alimentos. Esta inflación de la que hoy muchas amas de casa y mexicanos estamos agobiados, tiene un origen precisamente en estas políticas públicas que el gobierno, durante 36 años, fue imponiendo a nuestro país, de tal manera que abandonamos la producción nacional de alimentos. Fundamental hoy para tener un control en el precio de lo básico que es el alimento de millones de mexicanas y mexicanos. Fundamental para una felicidad y una seguridad nacional. Por eso, hoy el presidente ha anunciado en la mañanera que se empezará a reunir en los próximos días con los agrónomos de todo nuestro país. Para que impulsemos juntos la producción de pequeña escala. Campesinos, campesinas, pequeños productores. Y que va a impulsar de manera enorme con el potencial que tiene esta cuarta transformación con un presidente tan responsable como el que tenemos, inversión para la producción de autoconsumo. Indudablemente estamos en la entrada de un nuevo modelo de desarrollo agropecuario en México. Estamos viviendo los inicios de la recuperación de la producción nacional de alimentos, pero además de alimentos sanos. Estamos en la antesala ya de la soberanía energética. Y eso va a garantizar a nuestras campesinas y campesinos diésel. Y también estamos en la antesala de la producción nacional de fertilizante para dejar de comprarlo al extranjero. Esto es una noticia extraordinaria. Unos días antes de que saliéramos de receso, en la Cámara de Senadores, en comisiones, se aprobó la Ley General a una Alimentación Adecuada. Es una ley que tendrá una armonía legislativa en materia de medio ambiente, educación, producción de alimentos, salud y otros. Y que indudablemente marca incluso la obligatoriedad de que a pequeños y medianos productores se les compren sus cosechas, no solamente en contratos de gobierno, sino también de otras ramas de la iniciativa privada. El recuperar nuestra costumbre sana de producir con fertilizantes orgánicos, de recuperar nuestros suelos. Esto a mí me da mucho gusto, porque llevo más de 25 años luchando por nuestra soberanía alimentaria, por la defensa de nuestro maíz, por el reconocimiento de nuestras y nuestros campesinos, por el respeto a nuestra tierra, a nuestra madre tierra. Por eso estoy muy contenta y muy feliz de participar en esta Cuarta Transformación. Bienvenida a esta lucha y defensa de la alimentación del pueblo de México y de la producción de nuestra comida. ¡Felicidades! Seguiremos trabajando. Muchas gracias.